Voy a estar con usted y no la voy a dejar jamás. Yo entiendo que usted está muy angustiado porque... Parece que Berenice está inmersa en una compleja situación amorosa con el alcalde, donde la pasión y las decisiones impulsivas parecen tomar el control, pues el alcalde una vez más expresa su amor por Berenice y por lo visto en el avance para el capítulo 26, ella finalmente cae. Mientras tanto Rigo parece haber hecho promesas importantes a Pedro, el padre de Michel, sobre su seguridad, pues según Rigo, con él no le pasará nada, pero su arrogancia puede llevarlo a incumplirlas, especialmente cuando la situación se complica con la amenaza de la guerrilla. Evaristo, firme en su convicción de no ceder ante la presión de la guerrilla, se sumerge en la creación de un plan para contrarrestar la amenaza inminente de la guerrilla y sus extorsiones. Su determinación es inquebrantable y esa firmeza se refleja en cada movimiento que traza con la lucha por proteger todo el patrimonio que ha logrado a punta de robos y engaños. El guerrillero con la determinación marcada en sus ojos, traza un plan meticuloso para asegurar a Michel cuanto antes, considerándola un valioso botín para su grupo. Conoce la importancia que ella representa, no solo por ser hija de alguien adinerado, sino también por el poder que su captura podría brindar a su causa y esa es una oportunidad que no puedes aprovechar por nada del mundo. Así que la sacará de la casa de Rigo a la fuerza para llevársela al monte. Está confirmado que la muchacha está donde los surán. Tenemos un minuto para llevárnosla para el monte. Caminen a ver.